Llegamos al momento del programa titulado Noticias de Salud, espacio a cargo del periodista Leo Pagliaro, quien en esta oportunidad estuvo investigando sobre distintos temas de la medicina del deporte. Hoy en Noticias de Salud vamos a conocer aquellos recaudos que hay que tener en cuenta para realizar una actividad física segura y eficaz. Sobre este tema habló el médico cardiólogo y deportólogo Oscar Mendoza. Lo que uno sugiere habitualmente es hacer una consulta médica en la cual se puede evaluar cómo está esa persona para comenzar a hacer actividad física. Un examen físico luego de un interrogatorio adecuado y que ponga hincapié en los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ya sea la hipertensión, la diabetes, el trastorno de los metabolismo del colesterol, el tabaquismo, y todas aquellas situaciones que puedan llegar a desencadenar una actividad deportiva que termine siendo deleteria para la salud. Una vez que estamos seguros que el paciente desde el punto de vista clínico, ya sea por el laboratorio, por el interrogatorio, y por examen físico en el consultorio con su electrocardiograma de reposo está bien, si tiene más de 35 años y es hombre y nunca ha hecho actividad física, si ya está entrando la edad menopáusica y es mujer, o está tomando anticomptivos orales, o está tomando algún tipo de sustancia que pueda favorecer la generación de trombos y émbolos, que muchas veces esas drogas lo generan, sugiere una prueba de ejercicio para determinar bien la intensidad a la cual debe ser llevada a cabo la actividad. Una persona, por ejemplo, que fuma, ¿esa persona qué recaudos debe tener a la hora de hacer actividad física o no puede hacer actividad física? La pregunta es muy interesante por dos motivos. Primero porque no se llevan de la mano la actividad física y el tabaco, punto uno. O sea que lo que uno sugería a la persona es que trate de abandonar el hábito. Lo primero que uno hace en la consulta cuando viene un paciente con antecedentes de tabaquismo es preguntarle si tiene intención de dejar. Porque a lo mejor el paciente quiere hacer actividad física pero no tiene pensado dejar de fumar, tal vez porque desconoce los riesgos que eso le pueda acarrear, o porque simplemente es un hábito al cual está acostumbrado y no quiere dejarlo. Entonces si en un primer momento no piensa abandonarlo, o está iniciando un tratamiento para el abandono y le cuesta dejarlo definitivamente, lo que uno le recomienda es que por lo menos una hora antes de hacer actividad física y hasta dos horas después de hacer actividad física no fume. Porque las sustancias que generan por combustión el tabaco mantienen un efecto vasoconstrictor sobre las arterias que puede llegar a generar un espasmo de esa arteria y una arteria que a lo mejor, una arteria coronaria me refiero, pueda estar enferma previamente y uno lo desconoce, puede desencadenar un evento cardiovascular mayor, llámese angina de pecho, llámese infarto de miocardio, que puede terminar complicando la salud y la expectativa de vida de esa persona. ¿En el caso del obeso, doctor? El obeso lo que tiene que hacer es tratar de buscar una actividad que en un principio no le sobrecargue el peso sobre las articulaciones de los mismos inferiores, llámese caderas, rodillas y tobillos, porque puede generar lesiones traumatológicas que lo saquen de la actividad física hasta tanto se recupere. Antes de comenzar a correr y generar un rebote constante sobre el miembro inferior y eso de poder provocar una lesión, comencemos con otra actividad un poco más liviana para esas articulaciones como puede ser la natación, en la cual adentro del agua equilibra el peso y no sobrecarga los mismos inferiores, o la bicicleta, que ya puede ser fija o bicicleta al aire libre, en la cual no recarga tanto las articulaciones y puede comenzar a hacer actividad física continua, no menos de 40 o 60 minutos por sesión, acompañado de un buen régimen dietético, lo sugiero por lo general, seguido por un nutricionista que entienda de actividad deportiva y saber cómo organizar una alimentación para un deportista y de esa manera ir entrando en un peso más prolijo y adecuado. Cuando ya entramos en un peso un poco más prolijo y sabemos que puede tolerar el rebote sin problema, le recomendamos que comience a trotar o hacer alguna actividad en algún piso no muy duro y con el calzado adecuado que pueda absorber el impacto y de esa manera puede ir modificando las rutinas de trabajo, pero ninguno está exento de tener que hacer actividad. Hoy cualquier persona haga una actividad física, hoy tiene que hidratarse. Entonces, llevar una botellita de agua mineral en un bolso, en una mochila, no es nada descabellado, ir tomando de absorbitos y tratar de asegurarse que a lo largo del día ingirió dos litros de agua. De esa manera el organismo está siempre bien hidratado y no sufre las consecuencias de un periodo tan caluroso.